Aunque el delito existía de manera aislada en algunos estados de México, en abril de este año la violencia política fue tipificada como un delito a nivel federal. En un avance sustantivo y ha sido una reivindicación histórica del movimiento feminista, dijo Sputnik Gloria Ramírez, es coordinadora de la Catedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El propósito de la misma es ampliar la perspectiva para reconocer que no solo las mujeres vinculadas a los partidos políticos sufren de violencia política, sino también las mujeres defensoras de derechos humanos y las lideresas comunitarias del país. Según el registro independiente que lleva en el país la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, las agresiones contra defensoras de derechos humanos y también contra mujeres periodistas, aunque la tipificación del delito no las contempla. Se incrementó en los primeros meses del año de 2020. ¡Gracias!